Comenzaremos limpiando la langosta Vamos a retirar todo lo que son las patas Para poco a poco ir retirando de la parte interior la piel Es una piel más fina que la parte exterior y la cual dejaremos al aire la carne para poder condimentarla después Colocamos en una fuente apta para el horno Y preparamos una mantequilla de ajo En este caso yo la tenía preparada pero es muy fácil de hacer Simplemente un poco de mantequilla derretida y le añadís ajo y perejil fresco Sazonáis al gusto con el tipo de especia que a vosotros os guste más En este caso yo utilizo especias italianas Y añadimos un poco de zumo de limón Vamos a ponerle también un toque de queso, en este caso parmesano Yo lo he puesto rallado pero podéis poner también el tipo de queso que más os guste Y en polvo si os gusta más Lo colocamos con una cuchara por encima de las langostas Y con el horno precalentado al máximo lo metemos y dejaremos hasta que estén hechas Aproximadamente los tendremos unos 15 minutos Una vez pasado este tiempo ya tendremos nuestras langostas listas para sacar de la cáscara y servir Pues hoy os hemos preparado esta rica langosta con mantequilla de ajo Espero que os haya gustado y ya veis lo sencillo que es preparar esta receta Hasta la próxima